Aquí comienza su noticiero CMG con la veracidad y la información de los sucesos de Magangue y la región. Hola, bienvenidos a una emisión más de este su noticiero CMG. Hoy es lunes 31 de octubre y un día como hoy en el año 1992, el Papa Juan Pablo II reconoce que la condena contra el astrónomo italiano Galileo Galilei fue injusta. A ponerse al día. Mañana inician los controles pedagógicos de la Policía de Tránsito. Se celebraron los 240 años de la refundación de Magangue con un acto conmemorativo en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sicarios asesinan a comerciantes en el Banco Magdalena. La víctima residía en Magangue. Más información en su noticiero CMG, el noticiero de nuestra ciudad. En el día de mañana se dará la firma del convenio entre la Administración Municipal y la Policía Nacional, el cual busca controlar la movilidad y el tránsito en Magangue. Muchas han sido las especulaciones sobre la fecha de inicio del decreto de movilidad, el cual busca controlar el caos vehicular registrado a diario en Magangue. Aunque desde un inicio se tenía pactado que empezará a partir del mes de junio, la fecha fue ablazada por diferentes motivos, tales como la falta de la firma por parte del general de la policía o algunos detalles en el contrato. Al parecer todos estos inconvenientes han quedado atrás y se espera que a partir del día de mañana, primero de noviembre, inicien los controles de tipo pedagógico en las calles de Magangue. Así lo dio a conocer Carlos Castellanos, gerente de grúas y patios del Caribe colombiano, quien aseguró que el martes primero de noviembre se firmará el acta de inicio, donde inmediatamente realizarán controles. Pero aquí se puede iniciar la mañana, aunque es que no lo debemos de la mañana, en el trato de inicio, en los tratamientos de condenación de personas con el trato de comence, con el trato de comence, con el trato de comence, y con el trato de comence, con el trato de comence, porque no lo detenen con los contratos, y el convenio de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, y eso es muy fundamental, y está haciendo un trato de comence, Según Castellanos, la policía de carreteras entrará en vigencia con capacitaciones solo para el sector particular. El sector público ya debe estar preparado. Carlos Castellanos también confirmó que ya el parque aéreo está listo para asegurar los vehículos que se han retenido por parte de las autoridades, contando con cerca de 1.200 metros cuadrados, además de un sistema de cámaras de alta calidad. Se han retenido por parte de 100 metros cuadrados y estos medios implementos cuadrados tenemos un sistema de materiales, tanto el preparante, tanto el preparante, tanto el preparante, tanto el preparante, tanto el preparante y el preparante. Y dirigimos todos los implementos que se van a utilizar al apoyo a la policía, a la intervención a la policía, Este medio pudo conocer que el convenio será firmado por siete meses y tendrá un valor de 198.700.000 pesos, donde además estarán disponibles 10 policías de tránsito para realizar los controles. Para celebrar los 240 años de la refundación de Magangué, se realizó un acto conmemorativo en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Al evento que inició con una eucaristía, asistieron personalidades y autoridades de Magangué. El pasado viernes 28 de octubre, en Magangué, se celebró el cumpleaños número 240, celebración que se realizó enfrente de la Catedral Primada de los Magangueleños. Esta celebración inició con una eucaristía con lleno a reventar, donde los magangueleños devotos se dieron cita en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Luego Magangué cantó su himno, su feliz cumpleaños y sus más reconocidos ritmos, bajo el sonido de las mejores bandas papalleras más reconocidas de la ciudad y sus corregimientos, donde asistieron cerca de 4.000 magangueleños. El evento contó con la presencia de las candidatas al reinado comunal del 2016 y las autoridades municipales de Magangué, quienes disfrutaron varias presentaciones de artistas magangueleños. Un comerciante que residía hacía varios años en Magangué fue asesinado en la vía que del Banco conduce a Guamal en Magdalena. Allí fue interceptado por dos sujetos quienes le dispararon en varias ocasiones. Un nuevo atentado criminal se presentó el mediodía de este domingo en zona rural del municipio del Banco, Magdalena, en donde una persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida. Los hechos se registraron cerca del mediodía de este domingo, cuando Luis Correa, como fue identificada la víctima, se movilizaba desde el Banco Magdalena hasta Guamal en una motocicleta. Según aseguró la persona que resultó herida, desconocidos lo interceptaron y sin mediar palabra abrieron fuego contra ellos, en donde perdió la vida Luis Correa y resultó herido el mototaxista Haroldo Navarro Machado, de 38 años. Hasta el lugar, 300 metros aproximadamente cerca a la Ciénaga de Palomeque, llegaron miembros de la policía y quienes encontraron el cuerpo de Correa, junto con su motocicleta, a un lado de la carretera. Este medio pudo conocer que Luis Correa residía en Magangué, donde era propietario de una compraventa, ubicada en el centro del municipio. Las autoridades inician las labores de investigación para esclarecer estos hechos que dejan a una familia de luto. La comunidad del barrio San Mateo se encuentra preocupada por el estado de los postes de energía que están junto a la cancha. Temen que se vengan al suelo. Gran preocupación hay en el barrio San Mateo, a causa de varios postes que están en pésimo estado y propensos a caerse en cualquier momento. La grave situación no es esta, es que diariamente por este sector transitan niños de la institución de San Mateo y personal de la comunidad poniendo en riesgo su vida, ya que en cualquier momento estos pueden venirse abajo. Según algunos residentes de este sector, estos postes están cerca de una cancha de fútbol donde diariamente juegan niños en horas de la tarde, lo que genera más temor puesto que estos están ladeados. Los moradores le pidieron a las entidades encargadas a que solucionen este problema de inmediato, antes que ocurra una calamidad o un suceso que lamentar después. A esta problemática se le suma la falta de lámparas en horas de la noche, puesto que este lugar se está convirtiendo en guarida de delincuentes. Los lotes enmontados son un problema que tienen varios barrios de Madengue. Los habitantes de Montecatini no se salvan y manifiestan que varios que hay en ese sector son foco de contaminación y propician la inseguridad. Los lotes enmontados que abundan en diferentes sectores de Madengue se han convertido en una problemática de salud y seguridad para muchos habitantes. Este es el caso del barrio Montecatini, donde se encuentran varios lotes en estado de abandono, lo que permite a los delincuentes esconderse, consumir drogas, entre otras actividades, aumentando los actos delictivos y amenazando la tranquilidad de quienes viven aledaños a estos sitios. Además, hay personas que utilizan estos predios para botar basuras, aumentando la contaminación ambiental y permitiendo la proliferación de enfermedades. La policía logró la captura de alias El Avioneto, quien se había fugado de la estación de policía de Montpós. El sujeto, quien delinquía en varios municipios de la región, fue trasladado a la cárcel de Camilo Torres. A mediados del mes de septiembre del presente año, William Machado Hernández, alias El Avioneto, fue capturado por unidades del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, quienes desde hace más de varios meses le seguían la pista por su presunta participación en varios hurtos cometidos en Montpós. Al momento de su captura, los uniformados le encontraron en su poder un arma de fuego calibre .45, la cual es prohibida por los tratados internacionales. Por este hecho, y también por denuncias instauradas por ciudadanos en su contra, las autoridades judiciales le impusieron medidas de aseguramiento intramuros, por lo que permaneció durante varios días en las instalaciones de la estación de policía de Montpós, a la espera de un cupo en la cárcel Camilo Torres de Magangué, la cual se encontraba en condiciones de hacinamiento, al igual que las instalaciones policiales. El pasado 20 de septiembre, el presunto delincuente aprovechó esta situación y logró fugarse. Los uniformados de la Policía Nacional durante varios días llevaron a cabo incansables actividades, búsqueda y localización en las poblaciones que hacen parte de la depresión montpósina para recapturar al avioneto. Estas acciones les permitieron interceptarlo el día de ayer en la vía que conduce del municipio de Montpós a Talaigua Nuevo, cuando se movilizaba en una motocicleta en compañía de otros sujetos, quienes no acataron la orden de detenerse, por lo que se produjo una intensa persecución durante varios minutos, pero finalmente fueron reducidos por los patrulleros. En el procedimiento de registro, los miembros de la institución hallaron escondidos en la silla de la motocicleta donde se transportaban más de 50 dosis de base de coca, las cuales pretendían expender en esta población. Por este hecho, también fue capturado Grismaldo López Pérez, de 37 años, y quien es cuñado de alias El Avioneto. Veamos ahora otros hechos que también fueron noticias aquí, en su noticiero CMG. El pasado sábado se llevó el cierre de la Cuarta Jornada de Vacunación y Salud Oral de las Américas, evento organizado por la Secretaría de Salud de Magangué, que busca incentivar en la comunidad magangueleña hábitos de salud y la importancia de tener el esquema de vacunación al día. La jornada comenzó el pasado 1 de octubre. Al respecto, dijo el secretario Javier Paya de Sierra, que la jornada se desarrollará hasta el 31 de diciembre del presente año. A pesar de que en Magangué aún no se cumplen los estándares mínimos impuestos por el departamento y los de nivel nacional, este municipio aumentó su esquema en comparación con años anteriores. Así lo afirmó el secretario. Se espera que al finalizar este año, los esquemas de vacunación en Magangué sean satisfactorios. Asimismo, se invita a la comunidad a acercarse a los puertos asistenciales para recibir las vacunas correspondientes. Y hoy, 31 de octubre, el canal Magangué te recomienda que cuides a tus niños y salen a pedir dulces. Pausa para comerciales y ya regresamos.